Con la noticia de que ya este fue notificado que no entras en planes ahora sí de forma definitiva para el próximo torneo, como Tomás ya sé que no hubo sorpresa pero a lo mejor había esperanza de continuar. Sí, yo cuando llegué, cuando apenas llegué desde las vacaciones y me comunicaron eso y bueno, uno sin ganas de irse, pero bueno, aceptando la decisión que se tomó y bueno, ahora buscando la mejor solución para mí. Son un par de opciones pero esperando que se concreten y viendo a ver qué pasa y entrenando duro que es lo que me viene. Así que bueno, entrenando duro que se está haciendo un buen trabajo físico y eso me sirve. ¿Son atractivas las ofertas? No sé, creo que en este momento son opciones que tengo y hay que dar la mejor. Creo que se va a dar esa opción que va a ser la mejor y bueno, con mucha ansiedad. Si algún equipo de la Liga de Ascenso decidiera hacerse de tus servicios, ¿te interesaría con tal de permanecer en el fútbol mexicano? Sí, es la idea, me quiero quedar aquí. Si viene un equipo que tiene las ganas de subir y de hacer un buen campeonato, sí, se ve y lo vemos, porque Querétaro también tiene que tomar esa decisión. ¿Diego, ofertas de la Liga de Ascenso también o no ha habido alguna oferta formal? Sí, sí, hay una opción ahí de un equipo, pero mejor no decirlo y esperar que se concrete. Diego, aunque, bueno, si es Primera División, obviamente será un equipo que tenga menos complicaciones que Gallos Blancos, ¿no? Pero de todos modos duele dejar al equipo en esta situación, ¿no? Sí, para uno no se quiere ir, sería muy fácil para mí irme y olvidarme, ¿no? Pero no me quiero ir porque le tengo mucha confianza a este grupo para salir adelante. Pero bueno, tomaron esa decisión de no contar conmigo, pero uno lo tiene que respetar y no lo comparte, pero bueno, es una decisión.